que pasa chavales estamos de vuelta en un nuevo vídeo y esta vez estamos en gta 4 porque hago este vídeo diréis este vídeo vamos a hacerlo para hacer un poco de drift vamos a dar unas vueltas por el mapa y es más que nada un vídeo para deciros que no os perdáis que me voy a pasar el modo historia del juego vale pero primero os voy a enseñar bueno si veis que está todo así que no carga es porque tengo delante un huevo de coches y al spawnear los gta 4 ya todos sabemos que no está bien utilizado y bueno pues al spawnearlo y tal y cual pues pasa esto así que nada os voy a enseñar aquí los coches falta un par que no me los spawnea falla a veces los coches con los cuales me voy a encontrar al pasarme el modo historia seguramente vaya metiendo más vale pero tenemos aquí un lancia fulvia un evo 6 o sea el 5 siempre me lío entre el 6 y el 5 tío pero que es el 6 es el 5 si es el 6 ves un chevy chevelle nisa gtr 33 un lancia delta s4 golf mk2 una forraptor un conise jaguera madrx7 un aventador el general lee un porsche de competi y un corolla y 86 de drift vamos a hacer un poco de drift en este vídeo en este vídeo no sé si este tiene handling de drift vamos por la otra puerta vamos a ver por aquí entrarás como era el banshee pues este no se si tiene handling de drift no, no tiene handling de drift simplemente es que derrapa por amor al arte ouch, derrapa por el amor al arte básicamente tal creo que voy a cargar partida nueva y empezar de nuevo porque básicamente os he enseñado los coches pero voy a cargar partida nueva porque no me apetece que esté todo el rato esto así vale pues ya estoy aquí y vamos a dar un poco al gtr deciros que básicamente voy a pasarme el modo historia haciendo directos en twitch vale ya he empezado la serie uy cuidado he empezado ya la serie hice las primeras misiones ayer así que quien quiera ver como me paso el modo historia entero pero me voy a pasar el modo historia entero y también sus dos expansiones de los dos dlcs de balance of gaitoni y de los tandamnos para que veáis estoy al principio que es la primera vez que rockman me llama por teléfono para ir a tomar algo porque juego GTA IV porque a mi sinceramente me parece una obra de arte mal exprimida vale es la naranja que llevas usando tu puta vida y la exprimes a la mitad básicamente por eso veis eso el bordillo, las físicas eso en GTA V no sucede hay muchísimas físicas que en GTA V han quitado hay muchas cosas el tema de la suspensión ya veis como se va moviendo la suspensión del coche si que es cierto que puede llegar a ser a veces un poco exagerada pero eh, desde mi punto de vista es una obra de arte vamos a hacer un poco de drift he metido un par de mapas para hacer un poco de drift y tal me voy a pasar el modo historia completo y lo voy a hacer con mods pero con mods es decir buscar una foto de GTA IV ya veréis que el juego no se ve así el directo que hice ayer se veía super feo los FPS estaban en la mierda y tal ha sido meterle un mod de gráficos por cierto este es el circuito que presenté para el top ha sido meterle un mod de gráficos un poco más y... la diferencia es brutal no tiene término medio la cámara de este coche o esta o esta ahora no si si me da segundo aquí vale la verdad que es un juego que a mi me encanta lo disfruto muchísimo y... voy a pasarme un nuevo historia así que ya sabéis que me voy a pasar en Twitch recordad que Twitch es completamente gratuito que solamente tenéis que hacer una cuenta que os va a llevar dos minutos no repudieis Twitch porque es tontería no repudieis Twitch si lo que os interesa hacer es ver lo que yo subo no se porque tiene que haber diferencias entre Youtube y Twitch si os gustan los directos además en Twitch tenéis muchas más posibilidades de hacer ganar cosas que aquí porque ayer por ejemplo hice el directo y sorteé los DLCs del GTA IV que solamente por verme en directo ganáis puntos y esos puntos os sirven para canjear luego por juegos podéis ganarlos podéis canjearlos luego por los DLCs por ejemplo o por el Assetto Corsa o por el Eurotrack o sea solamente por verme en directo ganáis puntos porque con esos puntos luego podéis comprar juegos digamos que os los regalo yo a cambio de esos puntos por verme en directo y de vez en cuando hago algún sorteo y tal también deciros que el fin de semana que viene posiblemente haga un especial de 12 horas porque prometí un especial de 24 horas si me daban el partner en Twitch y no me lo dieron y bueno pues ya que lo prometí y no me lo dieron pues en compensación no vamos a hacer un 24 horas pero si ganamos un 12 horas vale? así que el fin de semana que viene haremos un especial 12 horas y posiblemente jugaremos un poco al GTA IV jugaremos GTA V jugaremos al Assetto Corsa Eurotrack etc. así que bueno y voy también avisaros de eso os recordaré durante varios vídeos por la semana pero bueno pero va a ser en Twitch ¿vale? eso es lo que tenéis que saber que será muy importante que será en Twitch en Youtube un... este mes he hecho tres directos pero vamos de milagro porque eran cosas puntuales ahora igual hago de vez en cuando algún directo más en Youtube pero porque el Braxter quiere hacer algún directo así de carrera si me pongo con él pero si no tampoco la verdad que el drift en este juego me encanta mucho más que el drift que hacíamos en GTA V que en los mods porque la suspensión le da un toque extra si que es cierto que depende del coche se tambalea más o menos pero desde el punto de vista le da un toque extra que mola mucho ya que bueno pues hace el drift, ostia muy bien eso si cuando te pasas malo me voy a poner el me apetece pero para esto vamos a ir por la ciudad me apetece... espera me puedo teletransportar si no me equivoco de Triangle vale, aquí car spawning jajaja 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 no se si tiene puesto el mod de drift la verdad jajaja pero ya veis como se vea gráficamente comparado con para los que estuvisteis en el directo de ayer la diferencia os dije que se vería mucho mejor y aquí lo tenéis me faltan poner algunas cosas como la vegetación y las carreteras pero tampoco quiero cargar mucho el juego aunque me hayan mejorado los FPS sigo yendo a 40, 50, 60 dependiendo de las zonas es un juego bastante mal optimizado es lo que hay el bug este típico de los GTAs antiguos que coges un coche y solo sale tu coche pues aquí lo tenéis buques, buques, buques bueno, General Lee jajaja pero bueno es lo que hay taxis y General Lee el único malo que tenia este juego junto a San Andreas, el Vice City y tal pasaba eso y... era lo que había pero la verdad que me encanta jugar por Liberty City me encantan mucho estas ciudades Manhattan, Nueva York, etc. el Bronx también está por ahí me gusta mucho, me gusta mucho este juego para muchos me llamaréis loco pero... muchos me llamaréis loco pero para mi mi favorito es Vice City y el segundo es este gente de 5 juego mucho, tengo más de 1000 horas, 2000 incluso jugadas al GTA 5 en GTA 4 he jugado menos pero... para mi es mejor, me gusta mucho más que GTA 4 lo que está 5 las calles, la ambientación, todo si que es cierto que el juego de serie no llama tanto pero un par de modificaciones y... mirad que escenas tan épicas tío ver el General Lee con esa cantidad de humo que me echa con la suspensión rebotando en los baches, en los saltos me estoy diciendo que no mora y eso me encanta tío mira que está todo guapo entrando por las calles de Nueva York a mi esto la verdad que disfruto dando vueltas por el juego muchísimo tío así que nos vamos a pasar el modo historia con los mods si pillo algún coche de drift pues iremos haciendo la misión haciendo drift luego tengo coches que no derrapan solamente para correr vamos a poner uno de los rápidos a ver si carga porque a veces se buguea el mod el infernos lo acabo de spawnear hace un momento ahora se va a joder el asunto vamos a volver a verlo todo va a volver a fallar vamos a volver a verlo todo pixelado otra vez o que no cargue es un fallo que tiene, no se porque hace un momento he spawneado los coches y ahora no lo hace es un fallo pero es que hace un momento los he spawneado osea no se porque lo hace la verdad no me... por eso cuando haga los los directos y tal intentaré no usar los mods porque falla mucho intentaré coger, meter los trucos aquí lo que pueda truco activado el super gt ¿y dónde me lo ha puesto? ahí bueno, pero es que ese coche por ejemplo vuelca creo que si tengo que arreglarlo porque se vuelca cuidado nada, pues voy a volver a cargar y vamos a ver si puedo spawnear lo rápido vale, aquí lo tenemos por ejemplo el Lamborghini Aventador ya os digo que corre mucho mucho más que el coche original del juego osea, en el juego no hay coche tan rápido como puede ser este ahora mismo tiene el handling modificado pero eso sí, hay que decir que los frenos los frenos igual habría que mejorarlos así que yo creo que para cuando conducta con este coche mira, por ejemplo eso ¿cuándo se estropea un coche así en GTA V? este también era descapotable cuando vaya con un coche de estos eh, usaré el mod, yo creo usaré el mod porque mira, vas así a tope de velocidad y cuando freno voy a usar el mod eh, pero si es Spice Slow es para que frene, para que corre más no sé, se supone que es Spice Slow y corre más bueno, también es que hay una rueda un poco un poco reventada, ¿no? ¿cómo se reparaba aquí? eh, caro, tío se... fix ahí, ahí estamos hola, tú bueno, ruedas amarillas ya... en los directos ya le cambiaré los colores a las ruedas pero bueno, para que veáis un poco lo que vamos a... a utilizar, ¿vale? iré metiendo poco a poco coches iré metiendo poco a poco coches quiero probar este mirar como mola, por favor Volkswagen Karmann jajaja, es la caña es la puta caña va que parece que va a reventar, ¿sabes? lo que parece que va a reventar pero eh, echar una partidita y una misión con uno de estos que cuando pega el petardazo echa esa marea oxidadísima no tiene precio, tío y mira el eje trasero cómo va, por dios es súper exagerado o sea, a mí la verdad que me encanta así que nada gente simplemente deciros esto que... si queréis que haga algún vídeo para aquí, para Youtube con estos coches haciendo algo de drift de vez en cuando pues yo no tengo problema hacemos algo de drift de vez en cuando hacemos alguna cosita así que decidmelo por los comentarios pero vamos, que realmente lo que yo os vengo a informar es de lo que vamos a hacer en... en Twitch ya que pasada y lo que vamos a hacer en Twitch para que no os lo perdáis porque sé que a muchos de vosotros os gustan estas cosas y os las vais a perder simplemente por el mal hecho de no ver Twitch son cosas que molan mucho, tío son cosas que molan mucho, ya que mola mi... mi MK2, tío ¿Vale? o sea... simplemente quiero... cuando me ha ganado... es que vienes aquí a publicidad... a dar publicidad de Twitch sí, claro es mi Twitch sigo siendo yo solamente estoy en otro sitio ¿Vale? solo estoy en otro sitio pero sigo siendo yo así que nada gente lo que os digo mira que guapo 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 lo que os digo gente lo vamos a dejar por aquí eh... disfruto mucho a Cine Drift en este juego y... me encanta el modo historia del juego para mí es un modo historia que tiene mucho que tiene mucho porque básicamente es un modo historia que te llega... o sea, no sé los personajes te llaman, ¿no? te llega un poco al corazón como acaba el modo historia y todo así que... me gusta bastante me gusta bastante y nos lo vamos a pasar así que gente lo que os digo tenéis el link en la descripción de Twitch el primer link de todos solo tenéis que darle al corajoncito donde dice seguir recordad que la suscripción es de pago no es como en Youtube pero el seguir en Twitch es igual a la suscripción de Youtube es exactamente lo mismo le das a seguir se te activan las notificaciones si tenéis la aplicación del móvil os notifica prácticamente siempre y... ahora que me estoy agregando me falta un coche por exponer que es el más importante de todos no sé cuál es así que eso gente ya os lo digo pasaros por allí no... no os perdéis nada oh esto esto mira... qué guapo no os perdéis nada por venir a Twitch vais a disfrutar ya os lo digo que vais a disfrutar porque mola mucho eh, eh, eh yo sabía que me faltaban coches tío mira, 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 mira mira que... pasa de coche tío yo sabía que me faltaban coches por probar y me sigue faltando alguno pero no lo encuentro no... no recuerdo como qué coche lo... el Marbella? no me falta un coche que no lo encuentro ya lo encontraré si no los directos primo no... este está bug no... debe ser el viguero que no me lo espago nada bien así que nada gente lo vamos a dejar por aquí ahora sí que sí espero que os haya gustado el vídeo que tengáis intención de venir a ver los directos de Twitch porque ya os digo que lo vamos a pasar bastante bien soltaremos alguna cosita de 50 y tal así que... lo que os digo que nos vemos por Twitch un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más y mucho mejor hasta luego gente adiós